¿Ves? Este era lo que... lo que vi yo en el... el trailer ese. ¿Qué te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya van a ver cuando entres McKenzie, mira... mira la puerta que está al lado de la caja de luz. ¿Esa la vi? Bueno. Tapo. Esa fue. Ok. Inventamos a jugar sin el juego, ya estás asustado. En conclusión, la maos también es cobarde. Es que ese cobarde me sobresaltó mucho de las cosas. Uy. En conclusión. Ok, te pasa la radio y me escuchas normal. Te escucho potente. Ah, vale, vale, vale. Hola, ¿me escuchas tú ahí? Sí, pero estás hablando por la radio. ¿Y ahora? Ahí. ¿Estás hablando del disco o no? No, no estoy hablando del disco, estoy hablando aquí. Ok, 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 ok. A ver, objetivo uno. Descubre el tipo de fantasma al que enfrentas. Consigue un... Una media correa inferior al 25. Consigue el que el fantasma camina en sobresal. Puta, bueno, no tenemos. Jajaja. No te me incidencia en sobresalme, así que... No, quedamos dos objetivos. Vale, a ver. A ver. He investigado un poco por ti. Parece que el fantasma se llama Margaret Taylor. Este fantasma se comunica con todos los miembros del equipo. Voy a llamarlo por su nombre para recuperarte y hacer una actividad para ahorrar. Asegúrate que utilizaré el diario y reporte tablas para que cuentes. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos... Un medidor de temperatura. Un libro con pluma que me imagino... Ah, ¿cómo se ven las misiones? Ah. Estoy hablando sin hablar. ¿Cómo... ¿Cómo se ven las misiones? ¿Va que sí? ¿Está acá en el pizarro? No, no. Digo... ¿Viste que había un librito que te decía los fantasmas? Ah, sí. Depende de cómo lo tengas configurado. Fíjate en este. Ahí te vas a fijar la tecla de lo que tenés. Ahí está, ahí está. Vale. Tenemos... Lo cambiaron todo. Espera. ¿Seguiste? Está muy bueno. Eh... Oni... Gemelos... Raishu... Eh... Los... Vale. Vamos así. Eh... ¿Qué hagas, Rojo? Vale. Lo tengo que hacer. Vale. Voy a agarrar la cámara del video. Eh... Una linterna. Y el librito. Vale. ¿A esta linterna se les acabó la teoría? Eh, no, creo que no Vale, y la cámara Mira, hay cámaras puestas adentro ya Una ¿Cómo pasó? Ahí está Vale, estoy aprendiendo Ok Linda máscara Eso no son billetes Creo que son cartas de tarot ¿A la linterna? Tengo una, tengo una ¿Esto se puede agarrar? La linterna de la izquierda se tendría que poner a agarrar Eh, cambia el objeto que tienes en la mano Dale al rojito Y cámbialo Esa es Mira, el peor lugar de escribir ¿Te aparece una batería? No Vale, hay que ver cómo se miden las baterías de esas cosas Ok Ahí estamos Ahí está Tendría que haber una forma de mantener siempre encendida la B Mejor la abro, ¿no? Eh, sí Vale, el medidor de... ¿Cómo se llamaba, Margarita? ¿Te trajiste el medidor de temperatura? No tenemos Eh, es... Tengo esto Tienes que ir a... ¿Eso no es el medidor de temperatura o es el MF? Tengo el Spirit Box Tengo... Eh... La linterna Tengo este que es el... Para medir qué nivel es Pero no tenemos medidor Vale, vale, vale Eh... Vamos a buscar Lo que no nos fijamos era si en la camarita había Norbes Voy a poner la cámara aquí, ¿vale? ¿Vos podés mirar si tiene una presa? Ah... El principio es medio normal Ah, la cámara tiene... ¿Cómo se llamó? ¿Margaret? Margaret, danos una señal ¿No? ¿Tiene el martillo? ¿Escuché algo, güey? ¿Qué está haciendo? A ver... ¿Tú hiciste como un perro? ¿Qué es esto? No sé qué es esto No deje de inter... Ah, es un vasito de comunicación Hola, 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 hola ¿Qué es lo que se llama? Jamás... Ah... Antigua la casa ¿Un pincel? ¿Un pincel? ¿Un pincel? ¿Un pincel? ¿Un pincel? ¿Un pincel? Está linda la casa Eh... Tendremos que encontrar una caja de luz Debe estar en el sótano ¿Qué dijiste? ¿Un pincel? ¿Un pincel? ¿Un pincel? Ah, vale A ver, dale a la radio ¿Margaret? ¿Cómo el apellido? No leí el nombre, eh Margaret Thatcher ¿Escuchas eso? Yo, yo, yo... Pero, ¿tiene que ser todo el tiempo estático o tienen que hablar? Porque se escucha como algo entremedio No, ¿verdad? Miren a ellas, ¿no? Ah, no, hay varias mujeres No Hay tres niñas, ¿sabes? Sí, claro Es más, no, hay dos niñas y una... No, son tres niñas Hay dos mujeres Vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner el libro aquí, ¿vale? ¿Cómo giro? Dejar el libro Y... La cámara Vale, dejé... Vale, dejé el libro Y la cámara Aquí Lo que voy a hacer Va a ser traer lo que quedó en el camión ¿Qué quedó en el camión? Bien ¿Es una mancha de sangre? No, es tapiz Es un tapiz, ¿no? Sí, es el tapiz ¿Seguro? Sí, porque si fuese una mancha de sangre... No ve como ahí No ve como ahí No, no, no ve como que acá Veo manchado, ¿eh? Sí, veo manchado Pero si fuese una mancha de sangre Con esto que tengo yo Se vería más... Se vería púrpura, ¿sabes? Se ve como una cabeza, ¿no? Ah, verde Debe tener alto... apagalo Vale, me voy a ir a fijar Voy a buscar lo que quedó adentro del camión, ahora vengo ¿Dónde está el... acá? Wait Yo no me puedo creer que me haya perdido Trata de buscar la caja de luces ¿Una caja de luces? Sí Tiene que haber una en el sótano, estamos en el primer piso Ahí está Hay dos cuartos más abajo ¿Hay dos cuartos más abajo? Sí, sí Y no te lo vas a creer, hay un patio Va a sonar a chiste muy repetido, pero es enorme Mira, acá hay una cámara La cámara de coso la puse yo, eh La de arriba Ah, vale Yo estoy tratando de llegar... estoy llegando al camión Sí, yo estoy saliendo Vale ¿Ves algo por la cámara? Se supone que se tiene que ver la cámara... Hola Se supone que se tiene que ver la cámara de nuevo Se ve... No se ve... No se ve... No se ve Norbes, ¿no? Se ve mucho, ¿no? No, no se ve Norbes, así que podemos ir descartando eso Eh, pruebas Vale, en las pruebas lo que se tacha es lo que no hay, ¿no? La spirit box no te sonó, ¿no? Aún no No, pero... Acordate que va a tardar de aparecer así Vamos Vamos nomás A ver, espera No, no La tachada es la que no va... O sea, que al tachar Orbes quedó espíritu, pottergast, demonio, milling... Pero hijo mío, hijo mío, va a tardar de aparecer, mirá Como es principiante va a tardar de aparecer Vamos Ah, vale, vale, vale ¿Vale, misión? ¿Ale deja de chistar? Uy, qué bien que se te ve en la cámara, ¿no? ¿Aca? ¡Margaretelor! ¿Qué color de panty Susan? No, es ubicado ¿Escuchaste como una musiquita de fondo? Eh, ese es el reporte Voy a apagar la radio por si suena algo No, ya la apagaste, ya la apagaste Está subiendo la spirit box Ok, está viniendo Ok, eh... Esto no fue buena idea Yo me la estoy pasando... Voy a ponerme la otra No, voy a ponerme la F9 Vale, lo que voy a hacer Va a ser ir a... Ir a buscar Espera un minutito Espera un minutito que voy a abrir una puerta Ahora vengo Quédense, ya volví, ¿qué pasó? Hola Bueno, digamos que una canción Y hay dos tarallardos ¿Tú activaste la luz? No La activaste como bueno O sea, no le diste la caja de luz No Dale, joven Voy a... Voy a ir a buscar la... Las cosas... ¿No sabes dónde dejé el libro? No, no Tiene pinta que en el piso de arriba, ¿no? Aquí no fue Me imagino que los pasos eran los tuyos Vale, acá está el libro Y la ca... Lo que molesta es esa cosa, tú Me siento bastante que molesta Me voy a llevar el librito ¿Dio alguna medición la Spirit Box? Esto no, pero... Spirit Box sí, de esas reales ¿Dónde? O sea, subió Viste cuando... Nosotros estábamos subiendo por ahí A ver, vamos a ver Bueno, no cerro la puerta Así que no sé Como... Dice 97 Vale ¿Y cuánto tiene que dar? 95 No sé Guau No mamamos No mamé Pero sé que, por ejemplo Empecé a... A... Dichear No, creo que está cerca Esa gata Esa gata es mía Esa gata es mía Sí, también cierro las puertas La gata es mía La gata no escuchaste... No la escuchaste mucho Sí, la escuché Escuché y se te da una puerta Mirá una pizza No, no, no No puedes interactuar con eso ¿No? Porque también hay una No sé Uy Ah, mirá, sé que una foto Sí, hay que tener una foto a ella Vale Hay un límite de fotos para sacar Sí, una de 125 Uy Sí Ya basta Y qué Me estoy en el límite de ahí Bueno, ¿me puedo tirar por aquí? ¿Me hago daño? A ver Espera ¿Te vas a instalar ya? No Ve Yo me movería donde tenemos luz Yo también Hay que elegir un lugar para poner el libro A ver si hay escritura ¿Me escribió? No Voy a ponerlo aquí Uy Ay, no Ay, no Ya está, ya está Tanto miedo ¿Cómo se llamaba? Margaret, ¿no? Margaret ¿No? Danos una señal Pero sin radio Pero sin radio Ahí viene Ahí viene Está subiendo esto Está subiendo Ahí viene ¿Tú la ves? Ahí viene No, no, no Por el piribot Está 100 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 ¡O está lejos! Está lejos Eso es horrible Cerca Ah, pero acá se acaba de dejar那 notice ¿Quinto diez? ¿Quinto nueve? ¿Quinto ocho? Ah, vale, hay un límite. ¿Está bajando esto? ¡Margaret! ¡Margaret Taylor! Ah, es Taylor, vale. ¿Quién te mató? ¡Margaret Taylor! ¡Pone tu usa! ¡Pone tu usa, Margaret! Está saliendo, ¿no? El MF. ¿El MF? Vale. Que suba el MF significa que está cerca. Espera, espera que voy a... Voy a buscar... El librito. Sí, sí, sí. ¿McC? ¿McC? ¿Está cantando, McKenzie? ¿Está cantando, McKenzie? No, no, es el MF. ¿Vale? Ah, vale. Vale, vale. Vale, ¿y cuánto te dio de MF? No, no me saltó ni mierda, vos. Mira, toma. Toma. Me voy a esa de interna de huella que tiene mi interna. Te dejo la cámara, ¿vale? ¿Cómo se soltaba? No se cree. Con yo la hago con la G. Fíjate en tus controles. Vale, me voy. ¿Cuánto te dio de máxima esta cosa? No veía nada, solo tienen uno. ¿Ya sabes que la cámara está bien? ¿Quieres que te cambie de posición la cámara? ¿Cómo importa? ¡Ojo! 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 ¿No vas? Escucho, escucho, escucho latidos. Latidos. ¿No vas? ¿No vas? Ok, sí, F. Bueno. Fue linda la primera experiencia. No puedo interactuar con eso. No me voy a estar. No me vas. Alta culiao. Me pegaron. ¿Me huele el cuerpo? Disculpo, esta ahí. ¿Sabes? Se está partiendo, güey Ay, qué conchuda Se está repartiendo, tú Hola, deja de partirte, tú Hola Y encima no puedo interactuar con nada, ¿qué es esto? Sí, pero habría que haber puesto la cámara ahí enfrente Que la ponga donde me morí yo Puedes sacar foto Puedes sacar foto, dice No A ver, el bicho se aparece Apareció aquí Está la linterna